Música Avanza recuperación de las dos funcionarias afectadas con quemaduras en su cuerpo Antes de llegar a Gabarra, el registrador nacional visitó a las dos mujeres en Bucaramanga Hombre que quemó registraduría en Gabarra, era candidato al consejo Queman biblioteca de la Jagua del Pilar en La Guajira, donde realizaban escrutinio Debido a falta de garantías, escrutinios en Becerril no serán trasladados a Valledupar En el municipio de Barrancas, La Guajira, marcharon por la libertad del padre de Luis Díaz 50 años de prisión para responsable de secuestro en el Cesar A la cárcel, presunto responsable de robo de motocicletas Dos personas, entre ellas un menor de edad, capturados Capturan a sujetos que habría agredido a dos policías Registraduría y Consejo Nacional Electoral otorgan valor jurídico a fotografías de los formularios E14 Trabajos en el nuevo coliseo de valor y sexto para sudamericanos sub-17 Jugador del Real San Martín, se suma a equipo del fútbol de España La actualidad de las informaciones del día en RTA Noticias Buenas noches para todos seguidores y televidentes de RTA Noticias Es un gusto estar con todos ustedes hoy en el primer día del mes de noviembre de 2023 En RTA Noticias estamos preparados, listos para entregarles las noticias de actualidad correspondiente a este día La primera tiene que ver con la visita que realizó al Centro Médico en Bucaramanga El Registrador Nacional, Alexander Vega, a las dos mujeres que resultaron con quemaduras en su cuerpo Luego de que la registraduría en el municipio de Gamarra fuera incendiada por un inescrupuloso Avanza la recuperación de las dos funcionarias de la Registraduría Municipal de Gamarra que resultaron afectadas con quemaduras de gravedad en varias partes de su cuerpo durante la azonada que protagonizaron un grupo de personas en la sede de la entidad el pasado sábado 28 de octubre, hecho en el que perdió la vida la funcionaria Duperli Arevalo Carrascal De acuerdo al reporte entregado por el Hospital Universitario de Santander de Bucaramanga Las dos víctimas responden a los nombres de Ofelia Castro, registradora municipal y la auxiliar Rosenda Contreras quienes se encuentran recibiendo atención médica desde la noche del incidente dado que presentan quemaduras de segundo y tercer grado que comprometen amplias zonas de extensión en el 30% de la superficie corporal total El Registrador Nacional, Alexander Vega, realizó una visita al hospital donde resaltó la labor del equipo médico de la institución mencionando que esta respuesta rápida fue crucial para mantener con vida a estas dos funcionarias después del trágico evento Además, se tomó un tiempo para recorrer las instalaciones donde visitó a las víctimas y también intercambió palabras de consuelo con los familiares presentes Vega Rocha también ratificó que le pidió al Gobierno Nacional y a la Fiscalía que se investigue y capture a los autores materiales e intelectuales de este vil asesinato y atentado terrorista Y precisamente el registrador Alexander Vega estuvo en el día de hoy en tierras cesarenses Primero estuvo en el municipio de Aguachiqui, de allí se trasladó hasta Gamarra En este sitio hizo parte del cepelio de la funcionaria de la registraduría que perdió la vida calcinada el pasado sábado, un día antes de las elecciones Primero fue, como indicábamos en la nota anterior, a Bucaramanga a visitar a las dos mujeres que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos y hoy hizo presencia en el municipio de Gamarra En contados minutos estaremos informando a través de nuestras redes sociales porque allí se generará noticia porque finalmente se estará decidiendo si las elecciones allí en este territorio se repiten en los próximos días teniendo en cuenta que el voto en blanco ganó además de todos estos incidentes que han ocurrido No obstante, el día de las elecciones se registraron las votaciones con total normalidad pero lo que hay que decir es que el voto en blanco fue quien ganó allí Bueno, el registrador nacional Alexander Vega hizo presencia en el municipio de Gamarra donde entregó varias noticias Nosotros a través de las redes sociales estaremos ampliando esta información y justamente en el municipio del Jago del Pilar, La Guajira se ha registrado un hecho que tiene consternados a los habitantes de este territorio y tiene que ver con el incendio a la biblioteca donde se desarrollaban los escrutinios de esta alcaldía Momentos de pánico vivieron los funcionarios de la Registraduría Nacional y testigos electorales cuando manifestantes prendieron fuego a la biblioteca Elsa Armenta donde se realizaban los escrutinios de las elecciones del municipio de La Jago del Pilar en La Guajira, la noche del martes 31 de octubre En las imágenes difundidas en redes sociales se observan a varias personas lanzando piedras, objetos contundentes y el momento cuando prenden fuego en el lugar Debido a este hecho violento, gran parte del material electoral fue destruido pero el mismo se encuentra digitalizado razón por la cual el escrutinio estaría continuando en la ciudad de Rihuacha Cabe destacar que la gobernadora de La Guajira, Diala Wilches Cortina informó de la situación al ministro del Interior Luis Fernando Velasco y de Defensa Iván Velásquez solicitando el apoyo para evitar nuevos desmanes en los sitios donde se realizan los escrutinios electorales Por otra parte, la ex candidata Ivonne Manjarres en el proceso de escrutinio ratificó una serie de denuncias que en su momento dio a conocer a las autoridades electorales como el caso de dos personas reportadas como fallecidas Carlos Dionisio Perpiñán y Juana Bautista Curbelo quienes lograron votar el día domingo además de formularios con enmendaduras y suplantación de identidad La ex candidata solicitó a las autoridades competentes que se investigue las denuncias interpuestas y se dé con las personas que incendiaron la biblioteca donde pusieron en riesgo la vida de varias personas que aún se encontraban en el sitio De acuerdo con la registraduría en esta población el alcalde electo fue José Amiro Morón Núñez con el 52,76% de los votos que representa 1.927 El segundo lugar lo ocupó Ivonne Rosana Manjarres con 1.711 votos La registraduría y el Consejo Nacional Electoral le otorgan valor jurídico a los E14 La registraduría y el Consejo Nacional Electoral a través de un comunicado confirmaron la validez de las fotografías de los formularios E14 para la etapa de escrutinios que se adelantan a nivel nacional Ambas entidades aseguraron que dichas imágenes cuentan con valor jurídico en cualquiera de sus tres ejemplares Clavero, Delegado y Transmisión Este anuncio despeja una de las dudas que tenían candidatos y votantes de municipios afectados por protestas y desmanes provocados por campañas que no reconocen los resultados del preconteo y que terminaron en la destrucción de las actas Según ambas entidades se trata de un mensaje para que los violentos entiendan que no pueden perjudicar el proceso Se han conocido noticias que tienen que ver con las posibles amenazas que habrían sufrido días anteriores la familia de Luis Díaz Esto se dio a conocer en las últimas horas Luis Manuel Díaz padre del reconocido futbolista colombiano Luis Díaz lleva secuestrado desde el pasado sábado 28 de octubre Las autoridades dieron a conocer en las últimas horas que tienen información sobre los escuastradores y se ha revelado que la familia del jugador había recibido amenazas anteriormente Según el general William Salamanca director de la Policía Nacional los captores estarían movilizando a Luis Manuel a pie por la zona rural complicada cerca de la serranía del Perijá Esta noticia ha generado gran consternación tanto en el municipio como en todo el país ya que Luis Manuel Díaz es conocido como una persona humilde y respetada Por su parte la esposa del jugador y su familia se encuentran en estado de angustia y tristeza por esta situación Todos esperan que las autoridades actúen rápidamente y logren la liberación segura del padre del futbolista Y precisamente para la liberación del señor Manuel Díaz padre del crata de la selección colombiana de Liverpool se realizó una marcha algo pacífico allí en el municipio de Barrancas La Guajira la tarde de este martes ¡Queremos el propio vuelta pronto! Con globos, pancartas y vestidos de blanco los habitantes del municipio de Barrancas La Guajira salieron a las calles de la población exigiendo la liberación del padre del futbolista Luis Díaz quien fue raptado el sábado 28 de octubre ¿Qué exigen Barrancas para más de días? ¡Viva San! La marcha fue realizada la noche del martes 31 de octubre donde las personas exigieron que devuelvan sano y salvo a Díaz El choque ha causado rechazo a nivel nacional e internacional por lo que mediante redes sociales son múltiples los mensajes de solidaridad apoyo y respaldo hacia el futbolista ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! De acuerdo a la información de medios nacionales los padres del extremo de Liverpool quien a raíz de este lamentable suceso habría abandonado la concentración del equipo inglés fueron plagiados cuando se encontraban en una estación y sujetos armados se lo llevaron contra su voluntad Es a notar que minutos más tarde tras un intenso operativo que desplegaron las autoridades Silenis Marulanda madre del futbolista colombiano fue rescatada ¡Libérenlo ya! fue la frase que repetían con firmeza los habitantes de Barrancas quienes guardan la esperanza de que pronto se ha liberado y regresa al seno de su hogar El Ejército y la Policía Nacional por su parte continúan trabajando articuladamente para dar con el paradero de Mane y la captura de sus raptores Pese a que el fiscal general Francisco Barbosa había señalado en días anteriores que posiblemente podía estar en Venezuela el subdirector de la Policía Nacional el general Alejandro Zapata señaló que no cuentan con los elementos contundentes para probar lo señalado En la Loma de Calentura siguen creciendo los homicidios se ha registrado un asesinato en las últimas horas Un hecho violento ocurrió en el municipio del Paso Cesar que dejó como víctima a un hombre que respondía al nombre de Marcos Antonio Navas Rodríguez El hombre fue asesinado de varios impactos por arma de fuego en el barrio Santo Templo ubicado en el corregimiento La Loma de Calenturas jurisdicción del Paso en el departamento del Cesar El crimen ocurrió la noche del martes 31 de octubre cuando el hoy fallecido se encontraba descansando en su vivienda y fue sorprendido por un sujeto armado que le ocasionó varios impactos a bala en diferentes partes del cuerpo Según la información suministrada por habitantes del sector el oxiso que quedó tendido a un lado del colchón donde dormía al parecer era de nacionalidad venezolana y se dedicaba a la venta de helados Por lo anterior personal del CTI realizó la inspección técnica y levantamiento del cadáver que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal Condenan a 50 años de prisión a un hombre señalado de el delito de secuestro Una sentencia condenatoria de 50 años de prisión obtuvo un sujeto identificado como Gilbert Arroyave Gallego por los delitos de secuestro extorsivo agravado y desaparición forzada Según la Fiscalía los hechos por los que recibió la condena el sujeto que fue capturado mediante orden judicial se registraron el 11 de enero del año 2010 en una finca ubicada en zona rural del municipio de Curumaní en el departamento del Cesar En la investigación adelantada por la Fiscalía se determinó que el hoy condenado quien fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI y Unidades del GAULA Militar el pasado 25 de octubre en Curumaní habría ingresado de manera violenta a la propiedad para raptar al propietario Según la investigación adelantada el hoy condenado llegó al lugar en horas de la noche acompañado por otras personas quienes ingresaron de manera violenta y mediante el uso de armas de fuego se llevaron en contra de su voluntad a su propietario El ente acusador declaró además que posterior al secuestro los presuntos delincuentes le exigieron a sus familiares a través de llamadas telefónicas una suma de 80 millones de pesos por su liberación Sin embargo pese a que habían acordado dejarlo en libertad en zona rural del municipio de Pailita Cesar no cumplieron con lo manifestado Finalmente las urnas y el escrutinio que se estaba realizando en el municipio de Becerril y que se dijo que se trasladaría hasta la ciudad de Bahía de Upar se queda allí en este municipio donde el alcalde Raúl Machado Luna ha manifestado que las garantías no estaban pero que hoy pues se han decidido de parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil dejar todo allí para evitar confrontaciones las cuales se habían presentado desde la noche del domingo cuando se conocieron los resultados de las elecciones regionales Información entregada por Charito Valle Los fuertes disturbios en el municipio de Becerril por la no aceptación de los resultados por parte de la comunidad y testigos electorales han forzado a las autoridades a tomar decisiones para garantizar la realización de los escrutinios en dicha localidad Una de esas decisiones adoptadas fue el traslado de los escrutinios de Becerril a Valledupar para salvaguardar la vida de los actores involucrados en el proceso Sin embargo la decisión fue reversada por la resolución 002 del 31 de octubre del 2023 firmada por Fredis Alberto Leiva Torres Registrador Municipal encargado bajo el argumento que no existen garantías para el traslado de los pliegos electorales hasta la capital del Cesar La resolución indica que no ha sido posible encontrar un chofer tanto para el traslado de los pliegos ni de tanquetas por lo que es preciso continuar con que se realicen los escrutinios donde inicialmente estaba establecido la sede de informática de la institución educativa Ángela María Torres Suárez del municipio de Becerril Mientras todo esto ocurre crece la expectativa entre los simpatizantes de las campañas de Fabián Martínez quien resultó como virtual ganador de la contienda con 5.838 votos y su cercano rival Andrés Fernández Soto quien alcanzó 5.632 la cual terminará solo con la declaratoria de la elección al término de los escrutinios Por su parte el secretario de gobierno departamental Eduardo Esquivel hizo un llamado tanto al alcalde electo como al candidato derrotado para que traten de calmar a sus seguidores y no se repita lo sucedido en el municipio de Gamarra Las autoridades en el departamento del Cesar capturaron en las últimas horas a alias El Gordo una persona señalada de cometer diferentes delitos A la cárcel fue enviado un sujeto que responde al nombre de Johan Esteban Carbono Hernández conocido con el alias El Gordo por el delito de hurto calificado Un juez con funciones de control de garantías de Valledupar determinó la medida para el sujeto que no aceptó los cargos en las audiencias En las investigaciones adelantadas por la fiscalía se conoció que el sujeto quien fue capturado en cumplimiento de una orden judicial por uniformados de la Policía Nacional y miembros de la Cijín el pasado 19 de octubre en un establecimiento de razón social ubicado en el barrio Bellhorizonte de Valledupar al parecer estaría vinculado en el robo de varias motocicletas en diferentes zonas de la capital del Cesar El ente acusador señaló que uno de los hechos que involucran al hoy procesado sucedió el 10 de abril del año 2022 En ese entonces en un sector del barrio La Nevada de la capital cesarense habría abordado e intimidado a la víctima con un arma cortopunzante para posteriormente hurtarle la motocicleta y sus pertenencias De igual manera las autoridades señalaron que el hombre registra anotaciones por el delito de porte ilegal de armas de fuego en el año 2021 De acuerdo al comandante del departamento de policía Cesar Coronel Eduardo Chamorro Pinzón estos resultados permiten generar paz y tranquilidad en la ciudad sobre todo en los usuarios de motocicletas que a diario se ven afectados por este delito Momento de hacer una pausa en RTA Noticias ya regresamos con más información Transcar tiene la solución a sus necesidades de transporte buses busetas vans camionetas servicio especial a todo el país con conductores profesionales solicite su vehículo hoy Transcar desde 1996 la empresa de servicio especial de transporte líder en el Cesar Transcar movilizamos felicidad en el Cesar Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río César lo invita a que se inscriba a través de nuestra página web www.cecevalledupar.org.co a nuestro tercer Congreso de Derechos Societarios y Comercial, el cual será gratuito y certificado. ¡Lo esperamos! Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es entrar. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. La verdad es cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapas. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo. Somos generos en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. En operativos que se han desarrollado en todo el territorio del departamento del Cesar en las últimas horas, ha dejado como saldo varias personas capturadas. Lili Padilla, nuestra periodista de orden público, nos tiene un resumen de capturados. En las últimas horas, la Policía Nacional informó sobre el hallazgo de 83 unidades de cartucho calibre 5.56 milímetro con diferentes números de lote en la vía hacia el municipio de San Alberto, en el Cesar. Según las autoridades, la munición estaría evaluada en una suma de 830 mil pesos. Por lo anterior, las autoridades realizaron la recolección de los elementos con las medidas de seguridad. Asimismo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. José Luis Durán Vázquez, de 22 años de edad y un menor de 17 años, fueron capturados por miembros de la Policía Nacional por el delito de hurto a celulares. Los sujetos fueron rastrados por GPS y reconocidos por su víctima, quien al parecer habría sido abordado cuando intentaba ingresar a su lugar de residencia. De acuerdo a la declaración del afectado, fue sorprendido por cuatro sujetos, quienes lo intimidaron con arma blanca y posteriormente lo despojaron de sus pertenencias, entre ellas dos teléfonos celulares. Sin embargo, tras la reacción inmediata de las autoridades, lograron capturar a dos de los implicados en la calle 12 con carrera novena, allí los uniformados mediante una solicitud de registro e identificación a personas, les hallaron en su poder las pertenencias antes mencionadas. Por lo anterior, fueron capturados y dejados a disposición de la autoridad competente. En el municipio de San Diego César fue capturado un hombre identificado como José Javier Meriño Arzuaga, de 41 años de edad, quien habría agredido a dos policías. Las autoridades señalaron que el sujeto fue capturado cuando intentaba ingresar sin previa autorización al lugar donde se encontraba el material electoral, alegando que debía entrar a dicho sitio por ser testigo de un aspirante a la alcaldía. Ante esto, los uniformados le solicitaron su documento de identificación, por lo que señaló que no lo tenía. Por lo anterior, le ordenaron retirarse del lugar, generando una reacción violenta en contra de los uniformados, a quienes presuntamente los hirió de gravedad. Por lo anterior, fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía en turno URI, donde deberá responder por el delito de violencia contra servidor público. Padres de familia de un centro de desarrollo infantil en la ciudad de Valledupar, ubicado en la Comuna 13, protestaron por la falta de alimentación en este CDI. Un saludo a todos nuestros seguidores de RTA Noticias. El día de hoy nos encontramos en el barrio 7 de agosto, exactamente en el CDI Las Margaritas, donde se viene presentando una problemática debido al cambio de operador. Siendo pasada a las 9 de la mañana, los niños no han recibido su alimentación. El día de hoy traigo a mi niño, 8 de la mañana me doy cuenta de que no está a la minuta, y aparte de que no está a la minuta, siempre tenemos acceso en la cocina. Cuando están preparando los alimentos, le pregunto a la profesora, profe, ¿cambiaron la cocina? Me dicen, no, es que no han llegado los alimentos. ¿Cómo es posible que no han llegado los alimentos a las 8 de la mañana? Y me dicen, no, es que cambiamos de operador. Ahora tenemos un operador, el cual no nos ha traído los alimentos hasta el momento, y el operador no se aparece con los alimentos para los niños. Están devolviendo los niños por los alimentos. Tengo acá dos nietecitos, uno de 3 años y una niña de 4 años. Pues ahorita nos llama el seño de la niña y me dice que vengamos a recoger los niños porque el operador nuevo, Acefacom, no ha traído la alimentación del día de hoy y los niños están con hambre. Entonces pues nos estamos aquí en este lugar, en el centro, en el centro de las Margaritas, poniendo esta queja porque no es justo que a esta hora esos niños estén sin comer, los niños están llorando que tienen hambre. Entonces es injusto con los niños, injusto con los padres que están trabajando, que tienen que dejar su trabajo tirado por salir a recoger a los niños acá al CDI. Entonces me parece muy irresponsable de parte de ellos poner a los niños a pasar hambre. Entonces le agradecemos que por favor nos colaboren porque van a venir con la comida y a la hora que es, a qué hora van a desayunar los niños, a qué hora van a almorzar los niños. Me encuentro en el CDI Las Margaritas, viendo una problemática que se está presentando con la nueva asociación, que es a Cefacón, el cual presentó un inconveniente que no me parece de todo adecuado para los niños, ya que hay una población bastante amplia, las cuales vienen aquí a compartir y a disfrutar de estas actividades y vemos que a las 9 y 15 de la mañana los chicos no han desayunado. Me parece una falta de respeto. Lo ideal, si esta nueva asociación viene, lo ideal era que hubiesen hecho un empalme y no citen a los niños a pasar estas dificultades. Uno como adulto a veces se fatiga por el desayuno o algo. Ahora imagínense qué puede pasar con los niños en estos momentos. Esto es lo que piden los padres de familia a la nueva operadora Asetfacol, que le solucionen prontamente y sean puntuales con la alimentación. Para RTA Noticias, informó Liquet Pérez con la cámara de José Amariz. El hombre que está siendo buscado por las autoridades por ser el presunto responsable de incendiar la registraduría en el municipio de Gamarra. Mucha atención, era candidato al consejo de este municipio. No obstante, el día de las elecciones aparece con un voto. Con el transcurrir de los días, se siguen conociendo más detalles del presunto responsable de prenderle fuego a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de Gamarra, Cesar, que dejó como resultado a la funcionaria Duperlis Arevalo Carrascal, de 43 años de edad, sin vida. Es así como se conoció que el sujeto, que responde al nombre de Cristian Yesid Lobo Pacheco, un ex miembro de la Policía Nacional, fue aspirante al consejo de este municipio por el Partido Político Esperanza Democrática en las elecciones regionales 2023. El hombre, quien está siendo buscado incansablemente por las autoridades que ofrecieron una suma de hasta 50 millones de pesos por información sobre su paradero, recibió un voto. Pese a que con el pasar de las horas, se ha podido conocer más datos sobre el sujeto que le echó gasolina a la entidad y posteriormente le prendió fuego la mañana del sábado 28 de octubre, horas previas a desarrollarse los comicios, no ha podido ser capturado por las autoridades. Este 31 de octubre en la ciudad de Valledupar y en todo el territorio nacional en el mundo se celebró la noche de Halloween, el Día del Niño, muchos nombres le han sido catalogados a este día. El Ejército Nacional en la ciudad de Valledupar ha desarrollado una actividad en pro de todos estos pequeños. Una jornada mágica llena de amor, sonrisas, juegos y dulces fue lo que ofreció el Ejército Nacional a pequeños que padecen de cáncer con el fin de brindarles alegría, felicidad y esperanza a los pequeños que luchan esta dura batalla. En el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, el Ejército desplegó sus capacidades con este evento de carácter social, sorprendiendo con un día único a los pequeños en la festividad de Halloween. Tomamos la iniciativa de traer alegría a aquellos niños hoy en este día del mes dulce, a los niños que de pronto tienen una cierta discapacidad en el campo de la salud. Esto con el ánimo de que vea que son importantes a nivel nacional. Nuestro Ejército Nacional en estos momentos está haciendo una campaña consecutiva. Esta misma labor la estamos haciendo a nivel nacional y pues quién más que venir a visitar a nuestros niños que son el futuro de nuestra Colombia, son la reconstrucción del tejido social prácticamente porque pues sin ellos nosotros no somos nada. Con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos, el Banco de Alimentos y otros aliados se desarrolló la iniciativa en la que se abrió un espacio especial para actividades recreativas, pintucaritas, globos de colores, baile y mucha diversión. Para darle un momento de felicidad a estos niños que se merecen tanto este momento de alegría durante su estancia en el hospital, esperando que con esto su recuperación se dé prontamente. En este día se donaron disfraces, entregaron regalos y kits escolares a los niños, quienes por instante se sumergieron en la dinámica, disfrutando a plenitud junto a sus seres queridos cada una de las actividades. María Marimón, madre de un pequeño que se encuentra en el hospital, agradece por la realización de este tipo de jornadas que permiten a los niños vivir momentos que iluminan su vida. Rejieron recreación para que mis niños se sintieran mejor, agradecería con todos ustedes. Inspirar y motivar son de los principales fines de estas dinámicas que promueven el amor, la solidaridad y permiten a niños y niñas llenarse de motivación para seguir luchando, aferrados a su recuperación. Delegados del Ministerio del Trabajo en la ciudad de Valledupar, de manera presencial con muchas personas y también de manera virtual con otras tantas, ha desarrollado una importante capacitación con trabajadores. Liket Pérez estuvo muy pendiente de esta información y nos trajo el siguiente informe. Adelante, Liket. Muy buenas noches, Eduardo, usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy nos encontramos en las oficinas de Asomate y Fetra, de donde se encuentran en ese momento dando una capacitación a todos los trabajadores del CESAR. Bueno, en este momento la Federación de Trabajadores del CESAR, Fetradec, viene realizando en nuestras oficinas una capacitación que busca mejorar los conocimientos que los líderes sindicales tienen en el CESAR. En estos momentos tenemos de manera presencial y de manera virtual unos compañeros que se prescribieron para recibir esa capacitación. A nivel nacional, el doctor Arturo Gómez nos acompaña de manera virtual desde Bogotá y aquí en la oficina están presentes distintos funcionarios del Ministerio de Trabajo, acompañando este proceso. La intención es que desde Fetradec, desde nuestra misión, es poder siempre darnos espacios para tener nuevos liderazgos que permitan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Aquí se está haciendo una capacitación en torno a los procesos de negociación colectiva, en torno a lo que son las leyes que rigen el proceso de negociación, lo que es el fuero sindical y lo que tiene que ver con posibles procesos de arbitramiento. Dándole las gracias a todos los compañeros que a pesar de la lluvia y los inconvenientes siempre han estado presentes, y presto a recibir esa información. Eduardo, esta es toda la información que se maneja hasta el momento. Siga usted con más en estudio. Momento de hacer nuestra segunda pausa para Comerciales en RT Noticias. No se muevan, ya volvemos. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, Especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Especialización en Neuropsicopedagogía, Especialización en Construcción de Paz y Territorio y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar Estamos de aniversario, pero el regalo es para ti. Por cada 40.000 pesos en compra, reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Northwick Cero Kilómetros. Aplica términos y condiciones. Ophthalmo Piñérez es una clínica especializada en ophthalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Ophthalmo Piñérez estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Ophthalmo Piñérez, Clínica Ophthalmológica Retina y Vitrio. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera, hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud Alcaldía de Valledupar Se alistan los preparativos. Se pone a tono el Coliseo Nuevo de Baloncesto en la ciudad de Valledupar. Está ubicado allí en el complejo de alto rendimiento La Gota Fría porque recibirá a un torneo sudamericano de esta disciplina. La FIBA lo mandó a poner en óptimas condiciones y así está quedando. A 15 días del inicio del Campeonato Sudamericano Masculino de Banoncesto, categoría sub-17 de Valledupar, la organización del evento afina detalles de adecuación y puesta a punto del nuevo escenario que se estrenará oficialmente con la disputa del evento sural continental. Por indicaciones de la FIBA, América se realizarán trabajos de perfeccionamiento del área de camerinos, los cuales se climatizan además de la adecuación de las oficinas y otros espacios que servirán para el óptimo desarrollo del campeonato. De igual manera, se dispuso de pintura especial para lugares comunes y espacios como la colocación de cómodos bancos dispuestos en el área de competencia para los equipos jueces oficiales FIBA. Con la participación de Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela y Colombia, el Campeonato Sudamericano Masculino de Baloncesto sub-17 oficialmente inicia el jueves 16 de noviembre y se disputará hasta el lunes 20, día en el que se conocerá al nuevo campeón del hemisferio y los tres países clasificados al Torneo de las Américas en 2024. Alan Santiago Payares en Melgarejo es un joven que viaja por sus sueños a España, al viejo continente. Participó en diferentes torneos con el Club Deportivo Real San Martín de esta capital y es del departamento del Magdalena. Con una maleta llena de sueños e ilusiones, recargado de abrazos y mucho amor de mamá, viajó hasta la ciudad de Bogotá para después tomar vuelo hasta España el joven Alan Santiago Payares Melgarejo. Alan es futbolista en formación y llegó a Valledupar en el año 2021 para sumarse al proyecto del Club Deportivo Real San Martín. Tuvo un paso fugaz este año por San Francisco FC y ahora se le presentó la oportunidad de viajar a España para jugar con un equipo de tercera división. Fue el año pasado en diciembre que fui a un torneo fugaz allá en Cali y el veedor quedó encantado. Un tipo cuadrangular, el profesor, el club se llama la casa de los sueños. El jugador de perfil zurdo se destaca en las posiciones de defensa central y lateral izquierdo. Mide un metro con 82 centímetros de estatura, tiene buen remate y una capacidad técnica única con el balón. Mi posición es lateral y central, izquierdo. Durante los años que ha estado en la ciudad de Valledupar, este joven natural del corregimiento de los Cocos, jurisdicción de Sevilla, zona bananera, departamento del Magdalena, ha contado con el apoyo y respaldo del profesor Juan Carlos Nieves Aarón. El profesor Nieves me ha indicado, siempre me ha hablado, me ha guiado. Con su trabajo y con su espíritu de lucha, con un objetivo trazado que él tiene, que es salir adelante en esto del fútbol, es fácil trabajar así porque cuando está fuerte mentalmente, lo demás es fácil. A España llegará la ciudad de Bilbao para sumarse al club La Casa de los Sueños, inicialmente por un periodo de tres meses, con el cual jugará un torneo sub-19, donde participarán clubes como Valencia, Mallorca, Levante, entre otros equipos del Balompié Español. Radamel Falcao García volvió a ser titular con su equipo en un partido por la Copa del Rey y marcó doblete el Tigre de Santa Marta. Radamel Falcao García anotó doblete en la goleada de Rayo Vallecano, seis goles por cero, ante Atlético Lugonés, equipo de la sexta división del fútbol español. Este duelo significó el debut del conjunto donde milita el colombiano en la Copa del Rey. El Samario anotó de pena máxima los siete minutos del primer tiempo. Ocho minutos después, recibió un balón por sector izquierda, encaró y sacó un remate potente que se fue al ángulo, marcando de este modo un verdadero golazo. Radamel Falcao García, que ha sido un jugador con muy poca acción en el equipo de Vallecas, tuvo la oportunidad de arrancar por primera vez en la temporada como titular y demostrar que aún tiene la categoría suficiente para ser un jugador importante en el equipo. La Copa del Rey parece ser una oportunidad perfecta para lograr sumar los minutos que pide el entrenador de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, que días pasados confesó que le gustaría contar con el Tigre, pero que desearía que tuviera más ritmo. Con este doblete, Falcao sumó 342 goles en su carrera deportiva y quedó a cuatro de Víctor Hugo Aristizábal, que tiene 346, que es líder goleador histórico de Colombia. En Europa, el máximo anotador de la selección colombiana en toda la historia, completa 262 anotaciones. Avanzan los Juegos Panamericanos. Colombia está en la quinta posición en la tabla del medallero. Allí, su mala de oro de Natalia Linares González. Colombia continúa brillando en los Juegos Panamericanos de Santiago-Chile 2023, acercándose cada vez más a la codiciada veintena de medallas de oro. La delegación nacional alcanzó un total de 15 preseas doradas, consolidándose en el quinto lugar del medallero general y superando a Cuba, que se acerca peligrosamente a esta posición. El desempeño de los atletas colombianos ha sido destacado en las competencias, logrando un total de 50 medallas en diferentes disciplinas. De estas, 15 son de oro, 20 de plata y 15 de bronce. Colombia mantiene con firmeza su posición en el top 5 del medallero liderado por Estados Unidos, seguido de cerca por Brasil, Canadá y México. Y ahora, Colombia se une a esta élite con su rendimiento sólido. En el atletismo, aparte de la vallenata Natalia Linares, se destacó Mauricio Ortega al llevarse una medalla de plata en el lanzamiento de disco, demostrando su talento en esta disciplina. Por su parte, en el judo, Brigitte Carabalí se destacó con una medalla de plata en la categoría de los 78 kilogramos, mientras que Francisco Ovalanta se colgó la medalla de bronce en la categoría de los 100 kilogramos. En informaciones que tienen que ver con el mundo de la música, aceptado de buena manera. No solo es caja, guacharaca y acordeón. Esta vez vinimos con un dembow. Y gracias a Valledupar porque nos está aceptando al mil por ciento. Gracias a todos por el apoyo a Valledupar, Don Carmelo, precisamente La Nevada y El Primero de Mayo, que son los barrios que nos están apoyando fuerte. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Como es un dembow, es un género nuevo, es algo que en realidad aquí no es que se escuche, pues nos sorprendió porque la aceptación ha sido inmensa. Vamos bien, todo se está volviendo viral, gracias a Dios. Todas las plataformas digitales, Valledupar en Facebook, más que todo lo veo en los inicios. Salió hace poquito, pero gracias a Dios hemos tenido la aceptación del público. Ya saben, mi gente de RTA Noticias, pongan Pau, Pau, Pau en todas las plataformas digitales de música, YouTube, donde quieran y disfrútenselo. Esto es un dembow de unos valduparenses, apoyen el talento. Ahí ella quiere conmigo y su amiguita a mí me dijo que el novio no da nota, que la nota está conmigo. Entonces, entonces dime si nos vamos, nos encerramos y esas ganas nos las quitamos. Disfrazada de Michael Jackson, Ana del Castillo, la cantante de música vallenata sorprendió a muchas personas ubicadas en semáforos de Valledupar. Regaló sonrisas en la tarde de Halloween. La reconocida cantante Ana del Castillo sorprendió a todos al disfrazarse de Michael Jackson en la noche del 31 de octubre, día de Halloween. Durante su recorrido por Valledupar, Ana se detuvo en diferentes barrios y comunidades, donde repartió mercados a las personas que necesitaban. Con una sonrisa en el rostro y un corazón dispuesto a ayudar, la cantante alegró el día de muchas familias que están pasando por momentos difíciles. Pero eso no fue todo. Con el espíritu de Halloween aún en el aire, Ana no podía olvidarse de los más pequeños. Por eso, también decidió regalar dulces a los niños que se encontraban en el camino, con cada bolsa de caramelos y chocolates. La cantante logró sacarles una sonrisa a los pequeños, quienes no podían creer tener a su ídola enfrente. Este gesto solidario ha sido muy elogiado en las redes sociales, donde sus seguidores han expresado su admiración y gratitud hacia la cantante. Muchos han destacado el ejemplo que ha dado la artista al usar su fama y talento para ayudar a quienes más lo necesitan. Hemos llegado al final de las informaciones por el día de hoy. Nosotros en las redes sociales estaremos ampliando información que se genere en nuestra ciudad, en el departamento y también en nuestro país. Mañana volveremos con más noticias. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!